Bueno, algunos habrán visto ya los libros en la mesa. Estamos presentando al mismo tiempo dos libros que abren dos colecciones, lo cual no es menor porque son, al mismo tiempo que son una provocación por los planteos que están presentes en los libros, bueno, son también la invitación a que otros se enganchen en esta colección, en estas colecciones. La idea, simplemente voy a decir cuál es la idea del funcionamiento. Vamos a hacer cada uno una mínima exposición o comentario. Y después la idea es que ustedes intervengan también y hay que formular algunos planteos y preguntas y que, bueno, el cuerpo mayor del desarrollo o del encuentro pase por ese lugar del intercambio. Este invitado que es Claudio Rosano está estacionando, evidentemente no tiene chofer, y así que, bueno, estamos esperándolo, pero la idea es también que esto se produzca como una conversación y que alguien se pueda sumar como en una fallada. Vamos a ver si lo logra. ¿De qué conversar? ¿De qué conversar? Y bueno, hay unos libros. ¿No los viste afuera? Pensé que Rosano iba a explicar de qué íbamos a hablar. Ah, no, 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 no tiene que explicar nada. No, no, no. No, en realidad les quería contar mínimamente. La editorial Cuadrata trabaja, es una editorial de creña y de gran corazón que coedita algunas de sus colecciones, una con la Biblioteca Nacional, precisamente, más de una realidad, pero la colección Cono Sur, que está, donde figura este libro de nivel sobre Che Guevara, es coeditada con la Biblioteca Nacional y la otra colección que se llama Autonomía, es coeditada con el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que, bueno, sí, está dentro de Buenos Aires para todos, y por eso, bueno, Claudio Rosano es ahí una figura ligada a esa coedición que está codirigida, junto con Adrián Canchi y Tomás Raffo, que está aquí presente. Al mismo tiempo, también tengo que decir que Mariano Arzadún, como titular de la editorial Cuadrata, es quien apuesta de manera permanente a que podamos hacer estos libros. Librelo de oficio de la calle Corrientes, lo cual también sale un milindo de esta editorial, que está presente en todo el circuito de librería, más usuales, pero, bueno, al mismo tiempo está en esas cuevas de la calle Corrientes donde uno muchas veces ha humeado y se ha empachado de libros baratos, digamos. Además, son colecciones de libros populares y accesibles en precios, lo cual también es una política estaditorial. Así que, bueno, de vuelta, yo agradezco a Mariano Arzadún, que nos llegó, y, bueno, y Claudio también ha sido generoso con el Instituto en sumarse a la coedición de una de las colecciones. Así que, bueno, si ustedes quieren empezar a hacer tiempo, no sé. Sí, sí. Les gusto, no hubiera tocado el saxo. Bueno, yo voy a empezar entonces a presentar un poco, sobre todo el librito con Luisa, ¿no? En realidad, bueno, la primera sorpresa es, es la primera vez que me pasa varias cosas con un libro, ¿no? Tan chiquito, perdón. Por empezar, que el editor tenga tanta vergüenza en lo que publica, que tenga que llamar a un conjunto de jazz contemporáneo para que la gente no se vaya enojada, ¿no? Diga, bueno, por lo menos que haya algo bueno. Y después no solamente tuvo vergüenza en nuestro libro, sino que por cómo estaba escrito, lo que había adentro, que le puso un prólogo súper serio, súper serio, para que la gente después, más o menos, diga, bueno, no, había algo serio, era el prólogo, ¿no? Bueno, entonces yo voy a presentar esta cosa, este artefacto un poco, ¿no? O sea, efectivamente podemos hablar también eventualmente del otro libro sobre el Che, pero que se articula con este. Yo voy a explicar un poco por qué le propuse a Luis Matini, que era mi patrón, yo trabajaba en la empresa que él tenía con Santuccio, le voy a explicar un poco por qué hice este libro con el patrón, ¿no? Resulta que uno, cuando va la vida pasando, mejeciendo, qué sé yo, le sorprenden ciertas cosas, le sorprenden ciertas cosas porque poco a poco la gente te va haciendo preguntas sobre cosas que vos viviste, que vos hiciste, y poco a poco vos te vas dando cuenta que vos vas contestando medio como desde afuera, desde afuera del que fue, ¿se entiende? O sea, yo me iba dando cuenta que la vida iba pasando y que lo que me preguntaban sobre, bueno, la acción revolucionaria, el RP, la cárcel, bueno, los primeros años de exilio, yo, los primeros años, después de los cuatro años y pico de cana, me expulsaron como francés para cubrir la muerte de las dos monjitas francesas, ¿verdad? Me expulsaron a Francia, llegué a Francia, una cosa medio espectacular, en un avión argentino, como si hubiéramos presos hasta allá, bueno, la acción. Y, bueno, era el tiempo donde estaba Astiz, en París, o sea que siguió un poco la cosa, pero después el tiempo pasa, ¿no? Y cuando la gente preguntaba sobre esas cosas, lo más sorprendente era que yo me iba sintiendo tan exterior a ese Miguel que había hecho todo esto, como la persona que me preguntaba. Y eso es una cosa un poco rara, porque es cierto que uno lleva las cicatrices, los duelos, las melladuras, ¿no? Que lleva melladuras y michiaduras, que uno lo lleva, pero no puede hablar desde adentro de eso que uno fue. Y yo empecé a volver a la Argentina, poco a poco, y me dió cuenta que pasaba algo raro, o sea que pasaba algo raro, que pasaba que el tiempo pasado tenía dificultad pasar en la Argentina, ¿no? Como que el pasado estaba quedándose, que se quedaba, que exigía quedarse, y lo que motivó un poco esta charla así, escrita con Luis, fue un poco eso, esa sensación un poco extraña de toda esta gente que hablaba como si todavía habitara ese pasado, ¿verdad? Y resulta que de un punto de vista, claro, este es el libro menos serio que yo escribí en mi vida, y espero no repetir esta mala experiencia, ¿no? Pero de un punto de vista un poco más serio, digamos, de un punto de vista de un poco de teoría de la historia, lo que nosotros siempre charlábamos con Luis era esta paradoja que hace que en realidad la persona que sobrevivió a eventos de este tipo no puede explicar lo que vivió, porque él no es lo que vivió. Él fue parte de algo, una parte de algo, que él no puede responder desde ese algo. El ejemplo más filosófico y profundo eran los Rolling Stones, ¿no? Resulta que los Rolling Stones, de vez en cuando, cuando tienen que pagar los impuestos, me imagino, ¿no? Hacen un concierto en París. Y entonces la gente va, no fueron los Rolling Stones que me explicaron en esta teoría de la historia que yo les voy a explicar a ustedes, ¿no? La gente va a escuchar los Rolling Stones, pero no quiere escuchar a estos abuelos que siguieron tocando música, por ejemplo, Mick Jagger hace un poco de frillazo, de jazz contemporáneo, hacen cosas más o menos interesantes. No, la gente no quiere escuchar a estos. Ellos quieren escuchar a los como si fueran, ¿se entiende? Y los Rolling Stones suenan exactamente igual que en los discos de la época o en los recitales, no sé, no podía estar, pero es como si. Es como si. ¿Por qué es como si? Si ellos tocan, están todos vivos, están cantando, están tocando. Y bueno, porque lo que pasa es que los Rolling Stones, de acuerdo a la hipótesis histórica que está en el centro, el eje de este libro, de este diálogo Convis, los Rolling Stones hacen parte de una ola, de una articulación histórica, de un momento en el cual, para escuchar los Rolling Stones, para que los Rolling Stones suenen, tenía que ver el horror de los bombardeos con Napal en Vietnam, tenía que ver mayo del 68, tenía que ver el principio de la revolución revolucionaria de Latinoamérica, tenía que, ¿se entiende? O sea, es una época, es una época que contextualiza, que contextualiza un sonido y si alguien le dice a Mick Jagger, pero ¿cómo fue? Él no puede contestar. Y no solamente no puede contestar, sino que la pregunta más loca para el que protagonizó algo es que él, si es honesto realmente, no sabe cómo fue. No sabe cómo fue, porque lo que fue, fue una participación. Lo que pasa, claro, es que el mundo se transformó mucho con la ideología del individualismo, esta idea del neoliberalismo que dice, la sociedad no existe, hay solamente individuos, ¿verdad? Entonces, atrapados en eso, los ex-Rollingstone, o los ex-guerrilleros, o los ex-lo que sea, tratan de explicar cosas y de hablar. Y entonces, volviendo a la Argentina, así yendo y volviendo, ¿no? Muy seguido, una vez me pasó de escuchar a otro comandante de otra fuerza guerrillera, pero amiga de vez en cuando, que hablaba desde ahí, que hablaba él, hablaba, la sensación que uno tenía era como que estaba hablando, pero que todavía estaba la cosa, y medio era un poco raro, porque la sensación era como que se había puesto el uniforme, yo estoy poniendo un uniforme, y que medio como que los botones, ¿viste? Se le estaban por reventar los botones, ¿no? Yo decía, gordito, no te pongas nerviosos, se le va a reventar el botón, y lo de Marx va a ser peor, no va, es que va a ser la segunda vez, va a ser una comedia de Almodóvar, ¿no? Y el gordito decía, si no queríamos que haya muerto, no había que hacer la revolución, o la cosa por el estilo, o sea que, ningún problema, hubo muertos, está bien que se haya muerto, entonces nosotros, lo que tratamos de hacer con Luis, es decir, acá está pasando algo raro, está pasando algo raro, hay gente que estaba abusando, de que en un momento de su vida, hizo algo, hay gente que estaba abusando de eso, y nosotros no queríamos abusar de eso, para nada, nosotros decíamos, el que fue para seguir siendo, tiene que volver a tirar los dados, tiene que volver a lanzar los dados, y acá había muchos que pretendían, que un solo lanzamiento de dados, ya era suficiente, y como dice el famoso poema, ningún lanzamiento de dados, va a abolir el azar, el azar sigue, y la vida sigue, y ni Luis ni yo, no teníamos ganas, de jugar, a los combatientes de cartón, que andan, hablando a troche y moche, legitimándose de algo, que porque exageradamente, utilizado, así es que uno mienta, ¿se entiende? cuando uno cuenta su pasado, para rentabilizar el pasado, no basta que, factualmente, lo que uno cuenta, haya sido así, para no mentir, ¿se entiende? Mismo si, factualmente, lo que uno contó, es así, si yo cuento los operativos, donde uno estuvo, si yo cuento la cárcel, si yo cuento, o peor, si uno cuenta la tortura, esas cosas que dan un poder, o sea, terrible, porque el otro, no tiene más que aplastarse, si vos contés eso, si yo cuento eso, hay una cosa fantástica, que es que algo, que lo que realmente fue, porque yo lo cuento así, contextualmente, se transforma en mentira, bueno, nosotros quisimos, sacudimos la pulga, con Luis, y entonces, escribimos esta payada, ¿no? donde yo me dirijo a él, porque, bueno, no es cierto, que yo tengo una fuerte amistad con Luis, le perdono todos los errores permanentes, que cometió como comandante, me parece que tendría que estar en el libro, el récord de errores, pero como amigo, es un amigazo, y lo que tiene como cualidad Luis, es que Luis, nunca, jamás, desde el día siguiente, que se sacó el comandatato, nunca rentabilizó su pasado, él siempre buscó, y siempre tiró los dados, no se trata de saber cómo salieron los dados, a veces bien, a veces mal, pero Luis, para mí, efectivamente, mi amistad con Luis, que como toda amistad, puede ser, o una especie de cofradía de malhechores, donde ustedes saben, en general las amistades, son, nos perdonamos nuestras canallerías juntos, o puede ser, basada sobre una cierta admiración, decir, yo admiro a mi amigo, y yo en serio admiro a mi amigo, porque es cierto, que para él todo, en este, postmodernité, fashion, todo, le abría las puertas, para que él cartonee, y Luis nunca cartoneó, Luis lanzó los dados, y lanzó los dados, entonces yo quería charlar de eso con él, y usamos este método, ¿verdad? Bueno, después, ya verán, o sea, una vez que superan el prólogo, este, horrible, ustedes ya verán un poco, de qué es lo que charlamos un poco con Luis, hay cosas un poco cómicas, efectivamente, porque, es cierto que yo estaba en la cárcel del Chaco, lo cual era muy poco cómico, ¿no? Pero estábamos en la cárcel del Chaco, este es el Chaco, ¿saben? era el pabellón de la pesada del rock and roll, donde, bueno, Margarita Belén, todo ese horror, ¿no? Y estábamos muy mal, muy mal, y totalmente aislados, qué sé yo, ¿no? Bueno, había el obispo Marossi, que venía de vez en cuando, ¿no? O sea, yo, bueno, con lo cual me transformé en un judío muy católico, ¿no? Iba, comía todas las hostias que me daba, ¿no? Y en un momento dado, en ese aislamiento total, muere, muere Sanducho, ¿no? Y esa noticia sí nos la dan. Hubo dos noticias que nos dieron. Nos dieron la noticia de la muerte de Sanducho, y nos pusieron a alto parlante para que escuchemos esta porquería del Mundial, con la cual los compañeros quitaban gol con los guardianes, bueno, eso es otro tema ya, ¿no? Bueno, pero desde que tuvimos la noticia de la muerte de Sanducho, bueno, ¿qué tal? Desde que tuvimos la noticia de la muerte de Sanducho, la verdad que fue un bajón total, porque vos estás preso de hace muchos años, torturado, ahí sacaban a la gente para llevarla al cuartel de al lado, volvían vacíos, perdón, usted es el horror, ¿no? El horror. La verdad que la muerte de Sanducho, fue para nosotros, y pienso que para los compañeros de la organización hermana de vez en cuando, también fue un golpe muy duro, fue un golpe muy duro. Y entonces, lo que pasó con Luis, es que un día, gracias a nuestros inteligentísimos servicios de inteligencia, nos enteramos del nombre de quien era el sucesor. Y entonces llegó el nombre Matini. Y entonces, ahí, de repente, nosotros dijimos, bueno, mirá, ya está. Acá hay uno que sabe por dónde hay que ir, acá hay alguien que nos va a dirigir. Y de repente, lo único que no pensamos, y que es la base del principio del diálogo con Luis, lo único que no pensamos, es que el único que no sabía absolutamente para nada por dónde seguir, era Luis Matini. ¿Querés decir algo? Bueno, no, no, el clomio lo conocen, así que, ah, mira, le dan una boleta. No, en realidad es un mensaje mafioso, sos boleta. No, otra cosa que me olvidé también de agradecer a la figura de Horacio González, que siempre encarna una generosidad que sostiene con su cuerpo, y la verdad que esto muchos lo deben saber, porque le ha dicho que sí a muchos, pero realmente, además de ser uno de los intelectuales que tiene un vuelo y una sensibilidad muy singular, digo, de los que quedan de una larga tradición, bueno, es un tipo muy generoso y que no quería dejar de hacer este agradecimiento en esta casa. Así que bueno, no sé si... Y le agradecemos todos. Yo creo que todos. Y bueno, no sé si Luis quiere decir algo, fuiste tan nombrado que te quedaste. Voy a responderle. Hola, 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 bueno, saludo a todos, ya los vi a la mayoría, y a los que los conocí o los no conocí o los conozco ahora. Bueno, lo que puedo decir respecto a esto es que, lo digo en serio, fuera de broma, él jode, jode, pero yo soy menos... Mi humor es germánico, entonces es pésimo, es pésimo. Mejor cuando hago un chiste quedo mal. Así que estoy hablando en serio, ¿no? que la relación con Miguel siempre fue una relación conflictiva. en los primeros tiempos, sobre todo, fue conflictiva, porque cuando, en realidad, tendría que hacer casi un análisis psicológico, pero bueno, no era para eso mi propia formación, en el sentido de que, cuando yo lo contacté a él, cuando nos contactamos, como cuenta ahí en el libro, que me lo tabicaron en París, yo estaba en París y me lo tabicaron, el señor pelado me lo tabicó, bueno, ahí estábamos, interna, y cuando lo conocí, está en Buenos Aires, que nos conocimos, y empezó a hablar, y yo a mí, una cantidad de cosas que decía Miguel, me chocaron, me chocaron muy fuerte, porque Miguel bajó todos los héroes que teníamos, en un hondazo, pero yo, un tipo que me pasé la vida bajando héroes, lo que pasa es que, como estaba en las funciones, en las funciones que estaba, no me atreví a bajar los héroes que teníamos, y menos a mí mismo, como para decirlo de alguna manera, entonces, y entonces, él me empezó a hablar, primero, de, bueno, no vamos a hacer regionalismo, pero, lo que pasa es que, cada vez que él me decía algo, yo sentía, por fin alguien que dice lo que yo sentí, durante los 10 años que me inicié en el PRT, pero algo que yo no podía decir, no me pueden decir, bueno, por ejemplo, hablar del proletariado santiagueño, era ridículo, no había un obrero en Santiago del Estero, y, bueno, les explico esas cosas, esas cosas de, esas cosas de interior Buenos Aires, que yo las sufrí durante unos 10 años, siendo que yo nunca fui porteño, y la, peor todavía, yo me consideraba no porteño, yo soy nacido en un sábado, que en la provincia de Buenos Aires, pero para, para los santiagueños, eso yo era porteño, entonces, usaba la corbatita, usaba, bueno, todas esas cosas, y entonces, pero Miguel metía, el dedo fuerte, en esas cosas, que parecían anecdóticas, pero tenían que ver, con la lectura de la realidad, y entonces, cuando él dice, ahí, por ejemplo, bueno, nosotros, sentimos que habemos papa, estaba Luis, dice, y lo que él dice, lo que dice, el único que sabía, que no sabía, era Luis, y es cierto, eso, yo, yo, cuando le respondo, acá en la payada, le digo, que es cierto, la verdad es que, si había alguien que no sabía, lo que había que hacer, era yo, y, hoy, un amigote, que leyó el libro, me dice, no podés hacerte así, el modesto, no, no es ninguna modestia, me explico, no lo digo como falsa modestia, realmente, yo me encontré con semejante responsabilidad, reemplazando a un hombre como Santucho, y realmente no sabía muy bien qué había que hacer, bueno, en realidad era crear, improvisar, me la pasé improvisando, pero en esa improvisación, esta es la, me parece que la enseñanza que tratamos de volcar en el libro, en esa improvisación, yo me di cuenta que tampoco Santucho había sabido qué hacer, y tampoco Robespierre, es decir, que los revolucionarios no saben lo que hay que hacer, no es que se sepa lo que hay que hacer, la revolución es una gigantesca improvisación, se vive improvisando todos los días, y por supuesto que yo viví después de, bueno, después de la derrota, cuando realmente el PRT se disolvió, y estaba recorriendo el país, haciendo charlas sobre la época, yo entonces viví con una especie de culpa, para decirlo así, tomo la palabra prestada al psicoanálisis, de no haber resuelto bien los problemas, en realidad nadie los resolvió, en realidad, las peleas que tuve con las otras, tampoco tuvieron razón, y entonces cuando, ¿cómo me conquistó acá el caballero? Cuando dice, y a mí, yo lo vi a Luis, lo encontré Luis, y descubrí que era un sartreano, me dijo algo que yo sentí toda mi vida, pero nunca me atreví, yo nunca le he, ya lo he confesado públicamente varias veces, por supuesto que yo estudié Hegel, todo de Hegel, todo lo que dice Marx, me rompía, tratando de entender ese alemán, seguir, y había algo que siempre me rozaba, me acuerdo con los cursos que damos, me rozaba, me rozaba, bueno, con las preguntas de época, y por supuesto, porque yo lo que sí sentí, que yo era un sartreano, que yo era existencialista, y ahí incluso en el libro, menciono una cosa que, bueno, habrá alguno de mi época acá, yo me acuerdo siempre, siempre fui un tanguero, que esa era otra diferencia, él era un rockero, yo era un tanguero, bien tanguero, más, yo consideraba el rock, esa cosa, infiltración extranjera, en aquella época, hay que ser franco, para decirlo, que los prejuicios de época, era una época, tenía una cantidad de prejuicios, hoy hay otro prejuicio, pero para nosotros, ese tipo de cosas, cuando tenía 15 años, me acuerdo que, teníamos la teoría, de que el accidente de Gardel, en Medellín, lo provocó Broadway, porque, ese tipo de cosas, hacían, de las pavadas que se decían, y por supuesto, el rock, era la continuación del jazz, el jazz para mí, en aquella época, era la infantería de Madrid, invadiendo todo, un año, años después, entendí que no era así, pero, hablo francamente, ¿no?, cómo fue, entonces, nunca me atreví, me acuerdo, porque había un tango, que cantaba el Chávez, con Juan Dariensio, que decía, che, existencialista, no sé, ninguno acuerda la letra, pero es un tango terrible, es un tango fascista, directamente, para la letra es fascista, dice que los existencialistas, que vienen a hacerse los, bueno, es un rescate del machismo, más que el oso, peor, debe ser uno de los peores tangos, de la historia del tango, claro, frente a eso, yo rescato otros tangos, ¿no?, y entonces, cuando Miguel me dijo, existencialista, que ya lo venía a mí, yo entiendo, yo, claro, por supuesto, tengo una actitud anterior, existencialista, yo, de ahí, adopté, un concepto, de un compañero nuestro, que por ahí debe andar, si no está por ahí sentado, que no valga, que yo, finalmente, lo he resumido así, en realidad, yo soy un existencialista, resignadamente marxista, o sea, crucé el marxismo, como un instrumento, y sigo, sigo defendiendo el marxismo, como un instrumento, eficaz, para analizar, pero, espiritualmente, emocionalmente, yo creo que sí, que es una manera de ver la vida, y eso fue lo que me hizo hacer la palza, entonces, claro, él me pone a mí, y le reciben una exposición, que, de exposición de él, para el que no leyó el libro, parece que el libro fue una bibliografía, pero bueno, vamos a ver qué dicen los demás. como también tenemos el libro, el libro de Miguel, sobre el Che Guevara, que se llama Che Guevara, la gratuidad del riesgo, podemos hacer el cambiazo, no sé, el amontonamiento de comentarios, y ahí empezamos a recibir algunas impresiones de ustedes, porque lo escuché a Claudio, en algún lugar, en una entrevista, diciendo que había, le preguntaron que estaba leyendo, y dijo, el Che Guevara de Miguel Benazaga. Muchas gracias. Bueno, no sé si querés decir algo. Sí, muy, muy simple, perdón por la tardanza, tenía media hora atrasado el celular, por eso llegué a esta hora, y la verdad que, yo venía, estaba leyendo, era cierto, estaba leyendo ese libro, porque me lo había pasado a él, y la verdad que terminé de leer ese, para venir acá, no leí el otro, así que del otro no puedo hablar tanto, puedo hablar algo de este. Y la verdad que en eso, que recién comentabas, cuando decías que el que no sabía, era él, nada, en realidad no lo estaba bajando de un pedestal, porque estaba en el mejor lugar posible, de acuerdo a la reflexión que vos propones, en el libro, La gratuidad del riesgo, que nos plantea Miguel, ¿no? Es un libro donde la recuperación del pensamiento del Che, es la oportunidad para poner en tensión, y para cuestionar en profundidad, el dogmatismo de izquierda, el marxismo vulgar, plantear el fracaso de la experiencia del socialismo real, hay una descripción bastante precisa, ¿no? de las atrocidades que la razón de Estado, y que la vigencia de una, de un régimen binario de pensamiento, este, permitieron que en todo caso se cometieran, atrocidades que implicaron bajo la supuesta, o el supuesto monopolio de la emancipación, llegar al extremo, por lo menos acá, de terminar defendiendo o justificando la dictadura de Videla, aún en un contexto donde había hasta compañeras y compañeros desaparecidos de la propia estructura del Partido Comunista acá en la Argentina. Y me parece que, bueno, en el texto lo que se hace es colocar el carácter disruptivo del pensamiento y del accionar del Che, describiéndolo como un ariete muy importante en el cuestionamiento a toda esa organización del pensamiento, del marxismo vulgar y de subordinación a la experiencia de la Unión Soviética. Pero además, incluso en el texto, hasta también hay un reconocimiento del modo en que la matriz del pensamiento de izquierda dominante había podido incluso capturar alguna de las cuestiones más relevantes de la propuesta del Che, ¿no? Básicamente en el análisis que hace Miguel sobre el tema de la ética del hombre nuevo, en donde lo que hay es una... lo que él demuestra es cómo la matriz dominante lo que permite es transformar esa ética en una suerte de una moral que se transforma en una suerte de porcet reaccionario y conservador que incluso supone un proceso de inmolación de muchos compañeros y compañeras. Me pareció percibir, no sé si me equivoco o no, que esta relectura del Che está puesta en una clave que recupera conceptos que son parte de la tradición del pensamiento de Badiou. Me parece que algo de esto hay puesto ahí en el texto. Y digamos que... me parece que lo que es un cuestionamiento mucho más en profundidad, más allá de que se elige la discusión con la experiencia comunista. Me parece que hay un cuestionamiento en profundidad a la práctica política como tal. En ese sentido, a esa idea en donde se supone que algunos estructurados en un partido, en nombre de alguna concepción, se autoproponen para llegar por alguna vía, sea institucional o armada, eso es una cuestión secundaria, y desde ahí resolver los problemas de la gente porque ellos saben cuáles son los problemas y los modos en que esto se van a resolver. Y en ese sentido aparecen algunos cuestionamientos que por eso digo, el mejor elogio que le podías hacer a Luis es decir que no tenía la menor idea de qué era lo que había que hacer, porque lo que hay acá es un cuestionamiento bastante profundo a la idea de que hay una razón de Estado que defender, que el tema no pasa por cambiar una razón de Estado por otra, sino por tener la idea que hay una razón y que eso es lo que tengo que defender del resto, que en todo caso ahí aparece la madre de buena parte de los autoritarismos. Aparece también con mucha claridad el tema de la imposibilidad de decir que uno tiene una idea de cuál es la otra sociedad y que la puede planificar y tenerla ya definida con toda precisión y que en nombre de eso hay que hacer todo. Y al mismo tiempo también aparece un cuestionamiento bastante fuerte a la pérdida de relevancia del aquí y el ahora en nombre de supuestas concepciones de alcance universal que obligan a alineamientos donde la experiencia concreta pierde valor. Me parece que hay un conjunto de cuestiones que ponen en discusión no sólo lo que fue la experiencia anterior, sino que ponen en discusión la propia práctica política hoy. Y hay algunas cosas que me parece que tomándome de algunas cosas que está planteada incluso en la primera página del libro, donde se dice con toda claridad que es el miedo, la amenaza y el terror los que favorecen las tentaciones disciplinarias. La idea del disciplinamiento a partir del miedo, de la amenaza y del terror me parece que es un tema muy fuerte, no sólo para verlo en relación a esa experiencia histórica que de alguna manera remite el texto, sino que me parece que es una cuestión crucial para el debate político de la Argentina. Y más particularmente para el debate político de la Argentina posterior al genocidio. Básicamente porque desde 1983 para acá ha sido sistemáticamente la puesta en forma de algún dispositivo donde aparece la amenaza, donde aparece el temor o la remisión al terror, al horror o al miedo, lo que de alguna manera va configurando distintos dispositivos de dominación en nuestro país. En ese sentido es muy claro el tema de que nosotros transitamos el tiempo de la democracia argentina con la vigencia en un determinado momento donde cualquier discusión respecto a la experiencia democrática era colocada en el territorio de una suerte de amenaza que nos llevaba al retorno al golpe de Estado. En alguna medida buena parte de lo que fue la puesta institucional de normas como fueron obediencia a la vida, punto final, indulto, se justificaron en el temor al retorno a la experiencia dictatorial. Del mismo modo el temor a la hiperinflación fue lo que de alguna manera justificó la puesta en vigencia de toda la experiencia privatista y de desguase estatal que vivió la Argentina y de la misma manera también el hiperdesempleo fue una de las herramientas fundamentales que se argumentaron para poner en marcha todo el proceso de flexibilización de las relaciones laborales en nuestro país. Es decir, durante todo el trayecto institucional la cuestión del terror de la amenaza aparece como una clave para estructurar el dispositivo de dominación y en ese sentido si hay algo que caracteriza lo ocurrido en la Argentina a partir del 2001 sobre todo por la irrupción popular y el cuestionamiento que esto implicó al sistema político vigente de su conjunto es que lo que hubo fue la posibilidad de romper por lo menos poner en suspenso por un determinado tiempo ese dispositivo de dominación la idea del temor de la amenaza que había quedado plasmada en la Argentina a partir de lo que fue la experiencia del genocidio si hay algo que el 2001 hace es ponerla en suspenso y abrir por lo tanto la posibilidad de un proceso político distinto un debate diferente que me parece que es el que de alguna manera nos viene trayendo hasta hoy y en ese sentido quizás sea importante en esta discusión ver que hoy también aparece con una sólida estructuración mediática y demás una suerte de discusión que amenaza con volver a instalar el tema del temor como parte sustancial del debate argentino hay como una especie de discusión oficialismo oposición en donde de un lado aparece el planteo de que cualquier discusión sobre el presente puede implicar el retorno al pasado noventista o a la experiencia del horror social del 2001 y desde el otro lado desde el lado opositor aparece una asimilación absolutamente inadecuada de que lo que hoy se vive es una dictadura y que frente a esto hay que defender la república incluso asociándose a experiencias del pasado dicho de otro modo hay un planteo que por un lado estabiliza el presente es decir es el presente porque si no retrocedemos y del otro lado hay un planteo que dice esto es lo que no es para blanquear el retorno de cuestiones que ya fracasaron me parece que ese dispositivo en ambos casos mete otra vez por la ventana la cuestión del temor la cuestión del disciplinamiento y mete una situación que tiende o que pretende formatear comportamientos conservadores en nuestro país me parece que en este marco con estas dicotomías que entiendo tienen una fortaleza mediática sumamente importante y que están atravesando el debate político de la Argentina actual me parece que uno puede ahí recuperar esa frase del Che en el sentido de que problematizar el presente es construir el futuro el Che decía el presente es lucha el futuro es nuestro y me parece que en ese sentido la idea de problematizar el presente supone tratar de pensarlo y supone asumir que la tarea política que no se circunscribe exclusivamente a la conquista electoral que este es solo una parte tiene que ver con estar en capacidad de dar la discusión en todos los territorios que tiene que ver con la apelación permanente al protagonismo de la comunidad y a la posibilidad de creación de una experiencia institucional desde este lugar me parece que es posible transitar esta idea de la incertidumbre esta idea de la improvisación esta idea de que esa nueva sociedad más justa que uno quiere no está ya predefinida sino que es una construcción colectiva se puede incluso decir a pesar de que vos ya no lo decís en el texto se puede decir hasta la victoria siempre siempre y cuando uno quiera o uno crea que la victoria no es una sociedad supuestamente cristalizada sino que la victoria es la posibilidad de transitar un camino y un proceso de discusión popular permanente por muy interesante el trabajo genial yo les agradezco a los autores por habernos dado sobre todo el de Miguel y Luis que la verdad que estaba impecable el libro no tuvimos casi que ni corregirlo pero por eso escribimos un prólogo como para vengarnos un poco pero que es un prólogo de la colección así que no es solo para el libro y la idea es que bueno puedan participar con algunas impresiones sobre lo que se ha dicho y bueno y ver qué pasa no sé si podemos intentarlo así a capella y si no ¿eh? había voz en sí sí bueno bueno si quien quiera grite yo creo que estoy celebrando las palabras de Miguel y de Luis con respecto a no saber qué hacer inmediatamente me convoca la más célebre frase de María de la revolución de la creación heroica la incertidumbre que vivíamos desdobla la experiencia del PRT en dos grandes aspectos el PRT como lugar de gran generación de gran transformación de ideas de inquietudes y el lugar dogmático el lugar prearmado y frustrante para muchos de nosotros la experiencia personal lo que vivimos en los lugares más modestos de la estructura del partido terminamos la militancia que hicimos militar con la organización intermitente 20 hermanas que era mucho más divertido esta es la realidad a mi me parece que lo que estamos viviendo en Argentina es un episodio un acontecimiento histórico que nunca ha visto nunca pasó y que el sacrificio de los compañeros que murieron los que estuvieron presos de los que estuvieron ustedes está presente en forma de cadena histórica e interrumpida a mi me parece que esta experiencia que vivimos ahora que es profundamente democrática yo no acepto que haya limitaciones al debate a la amplitud y no hablo de partidos sino del proceso general que la sociedad argentina de hoy nunca hemos vivido una transformación yo digo una revolución democrática sin precedentes y acá la cadena histórica de lo que fue el PRT y las demás políticas revolucionarias están totalmente vigentes en sus valores y en sus principios independientemente de las formas y de las estructuras distintas que es la sociedad de manera tal que a mi me parece que esta situación convoca a la reflexión de aquellos que quieren de alguna manera en lugar de intervenir en el debate en lugar de ser generosos y ser principalmente no por un partido no por la figura de una persona o de un grupo de personas sino por un gran proyecto continental diría más que nacional y que en lugar de ellos quieren trabar las cosas de un lugar donde participa la mezquindad el individualismo en lugar del proyecto colectivo me parece que es un error muy grande estamos embarcados en una gran mayoría no por el número sino por la calidad en un proyecto democrático y transformador muy intenso de la sociedad del continente y no entender que la política se agrandó en el continente que la política hoy en día es un medio de transformación radical y profunda de toda la sociedad es un error muy grande entonces yo creo que las pequeñeces y las pequeñales habría que aplicarlas y tributar esas fuerzas democráticas y esas fuerzas de debate que se dijo acá a la totalidad a los que le dan nada más y yo creo que ni mismo y yo tendremos que leer la pregunta no hay ninguna no hay ninguna no hay una cita reanimación de ustedes no hay una cita cero pregunta alguien más tiene un manifiesto para yo yo más que un manifiesto nada es un agradecimiento principalmente porque empecé a militar en el 2001 yo soy uno de los que sin tener sí teniendo experiencia previa digamos en iglesia en instituciones sin conocerlo a Luis eran los materiales que llegaban en ese momento era lo que estábamos buscando y también encontrábamos a los muchachos que se ponían el botón y con 20 años te venían y te decían porque yo ta 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 y y ahí era un problema fue un problema digo también lo ha hecho también después después milita en la facultad un montón de cosas y la experiencia de no tener gente que pudiera hacer esta mirada en esos lugares fue un problema y ahí el problema de la dictadura el problema la experiencia social que nos tocó vivir a todos era no tener a los compañeros que necesitábamos de generación necesitábamos eso y no estuvo lamentablemente y estar acá para mí representa mucho movimiento en ese sentido porque es una experiencia que que yo entiendo lo que dice Claudio que dice bueno abrimos sí pero eso también nos quemó nos quemó los jóvenes que no teníamos a quién preguntar y ahí hay una experiencia también de problema con estos dirigentes que porque habían leído un par de años más venían y decían cosas y uno quedaba ah mirá leyó Hegel leyó Marx y vos por ahí no habías leído nada ¿entendés? y entonces estabas en un problema porque lo único que tenías era una inevitable sensación instinto una pulsión de vida que vos estabas viendo ahí que era el momento y no teníamos la forma de articularlo y así se desbarató todo empezó a juntarse empezó a la asamblea a ver correríos en que estamos para más política en que estamos menos política y el problema de la política se cuestiona el concepto de la política y me parece que lo que vos decís del amor del temor de la amenaza está en la escuela hoy y ahí también tenemos un problema o está todo bien con organizarnos políticamente pero cuando no podemos trabajar eso ni siquiera en nuestra propia casa también es un problema y ahí yo es donde pienso y tenemos el problema del Estado el Estado es totalitario el Estado siempre es como lo mismo pero no lo podemos negar ese fue nuestro error los que leíamos o los que nos juntábamos y leíamos el autonomismo italiano nos creíamos por afuera entonces nos íbamos a hacer experiencias o tratábamos de hacer cosas y la verdad que tenemos que reestructurar algo mucho más interno que es la relación humana con respecto a los que vinieron yo no perdón esto es como la verdad que de hecho también me parece que cuando escuché a Miguel en la radio o algunas cosas hay fibras que se tocan y aquellos que estábamos como guardados porque la experiencia del 2001 nos hizo mal en algunos aspectos nos hizo muy bien en otros pero es salir de nuevo a ver qué pasa y nada es una pregunta ¿qué hacemos? ¿qué hacemos ahora? ¿qué hacemos? no te voy a contestar no, claro quería decir simplemente que una de las personas por las cuales simplemente no trabajamos justamente es una relación que es lo que hacía mencionar antes una relación generacional que nos parece un poco bloqueada porque efectivamente nosotros yo efectivamente yo vengo cuando estaba cuando estudiaba medicina estaba con los grupos de la BISCUP de la psiquiatría etc entonces yo vengo efectivamente de una experiencia claramente anti-autoritaria etc pero nuestra nuestra generación que protestaba tanto contra el autoritarismo contra esto y lo otro tuvo todas las posibilidades del mundo de vivir hasta la muerte pero de vivir hasta la muerte nuestra juventud y hoy en día hay un terrorismo realmente contra la juventud porque no se le deja a los jóvenes vivir lo que es la juventud que es experimentar tomar riesgos tomar camino de costado vericueto ¿verdad? o sea se le dice hoy a los jóvenes vos tenés que hacer algo útil algo útil porque si no haces algo útil vas a tener hambre y vas a tener hambre y vas a estar enfermo y vas a estar en la calle entonces efectivamente hay un tema que fue el tema para mí de base de la rebelión en la cual yo participé que es la crítica a la disciplina y la disciplina siempre avanza por el terror y el miedo ¿no? y yo pienso que hoy en día los jóvenes están muy 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 maltratados muchos más maltratados pero infinitamente maltratados que en mi generación y que efectivamente uno de los problemas no es el problema central pero uno de los problemas es que los que hicieron cosas en vez de humildemente participar en esta situación nueva con lo que aparece como nuevo yo lo que entiendo es que están sistemáticamente bloqueando la iniciativa la creatividad joven poniéndole encima estampitas sagradas de lo que nosotros hicimos etcétera etcétera y eso me parece muy muy malo me parece que realmente me parece que es una falta de respeto mismo hacia nuestra historia de utilizar así esa historia diciendo ustedes todo lo que pueden hacer es pálidamente imitarnos una parte de patear el hormiguero que teníamos ganas con Luis era eso exactamente eso es decir hay una transmisión generacional malísima entre los rebeldes de ayer que se transformaron en próceres acartonados y los jóvenes de hoy que están realmente maltratados no los matan no los matan como nosotros no los torturan no simplemente les impiden de vivir la vida porque le dicen vos tenés que caminar derecho si no te vas al tacho y eso es realmente un problema enorme nosotros queríamos realmente criticar eso queríamos criticar esa bueno esa brutalidad esa brutalidad que donde la gente se pone así como cartones ¿no? y los jóvenes están aprestados por eso en Francia pasa exactamente lo mismo y eso que en mayo del 68 bueno quemaron tres coches y uno fue por casualidad hubo un muerto en un accidente de tránsito igual igual los Franchute que hicieron el famoso mayo del 28 se transformaron en estatuas acartonadas que aplastan sistemáticamente a todo lo que venga porque ustedes no saben y bueno justamente que no sepan es lo que les da todavía vida y a mí me parecía que nosotros nuestra experiencia teníamos que efectivamente sí hacer participar que es lo que yo hago en Francia que es lo que hago acá etcétera pero participar humildemente con las nuevas formas y esta idea de que estamos lanzando el dado lanzamos los dados con la gente o no lanzamos el dado con la gente y acá hay mucho acartonamiento yo simplemente les digo una idea ustedes se imaginan si en 2005 30 años después de la caída de Franco ustedes iban a Madrid nadie pensaba la realidad española con respecto al franquismo nadie pensaba la realidad española con respecto a los nuevos lanzamientos de dados bueno acá está perfecto lo que pasa con la justicia histórica o sea que metan en cana que no haya venganza está fantástico eso pero con respecto a la política hay que lanzar los dados y hay que hay que necesitar una humildad que deje lugar que deje lugar hay un detalle de esta época que nunca se discute y a mí me gustaría ponerlo bueno yo me paso intentando discutir no quiero no quiero traer ahora a esta sala a la discusión si fueron 30 mil o no los desaparecidos pero para tomar esa cifra no voy a discutir eso pero si hubo 30 mil desaparecidos lo menos lo menos que hay son 200 mil sobrevivientes habemos perdón habemos acá estamos nosotros somos 200 mil por lo menos porque no mataron a todos los revolucionarios de aquella generación nuestra entonces yo creo que me pregunto ¿dónde están esos 200 mil como éramos nosotros? ¿qué hacen? y yo creo que lo que acaba de decir Miguel es lo que está pasando se la pasan diciendo a los jóvenes ustedes ustedes bueno ustedes están masturbando nosotros hicimos la revolución y están todos retirados bueno a una vida cómoda y eso me parece que es una autocrítica que tiene que hacerse nuestra generación nuestra participante porque junto con eso lo que están creando son museos de la memoria que están funcionando como panteones hay una hay una doble un doble sentido en eso por un lado estoy de acuerdo vamos a hacer justicia histórica etcétera etcétera pero cuidado que también en ese discurso hay un discurso que está diciendo muchachos no se revelen demasiado porque miren lo que les pasó nosotros estamos miren lo que les pasó lo que se revelaron toda esta cuestión de hacer museos y panteones de los lugares donde hubo desaparecido donde hubo terrorismo etcétera en última instancia hay que mirarlo con mucho cuidado porque también dice cuidado que si hacemos demasiado nos puede pasar lo que les pasó a esta gente y eso me parece que es una discusión que hay que hacer yo estoy de acuerdo con Miguel en una cosa a los jóvenes se les está impidiendo ser lo que tienen que ser lo que tienen bueno nosotros no somos viejos y en ese sentido y con eso termino yo tuve un maestro que fue un maestro y fue en ese sentido fue maestro que se llamó Silvio Frondizi Silvio Frondizi cuando nosotros empezamos el PRT la guerrilla todo eso era un hombre ya bueno era un hombre que ya pasaba los 50 años decía para nosotros era un viejo yo ahora tengo 70 y pico pero para nosotros era un viejo el viejo Silvio Silvio Frondizi fue uno de los intelectuales más notables que tuvo este país y Silvio Frondizi que fue el que nos formó a una generación a un grupo nuestro que éramos Praxis etcétera muchos de los cuales nos hicimos después guerrilleros y fuimos al PRT o incluso otros fueron a los montos él formó cuadros hizo un grupo donde formaba cuadros para la revolución siguiendo la idea de Che Guevara etcétera y cuando apareció el PRT Silvio Frondizi se incorporó al PRT siendo como era el PRT tan este ridículamente clasista que en el PRT no podía haber en el comité central un intelectual tenía que ser revolucionario profesional no podía ser entonces a Silvio Frondizi no que no se nos ocurrió perdón se prohibió que lo incorporaran al comité central o sea Silvio Frondizi incorporó al PRT como un militante de base y siempre lo que tuvo él siempre fue crítico al mismo tiempo como era un intelectual los criticaban miren muchachos lo que pasa que yo creo que con la lucha armada se están disfasando va demasiado adelante la lucha armada con respeto él defendía la lucha armada pero decía que bueno la crítica nos hacía era muy justa y no tuvo ningún empacho en seguir a nosotros que éramos los jóvenes es decir que es lo que yo estoy intentando hacer yo lo que intento hacer mirar donde están los muchachos que están buscando los jóvenes los chicos de hoy en día y voy atrás de ellos olvidando de las charreteras ahí está que me dio este hombre la palabra patrón en francés quiere decir el jefe ¿no? el que hace trampa con la palabra patrón ¿no? patrón quiere decir jefe era jefe no patrón pero nosotros en medicina el patrón es el jefe de servicio claro el jefe de servicio ¿qué te parece? bueno lo que quiero decir que me parece que es cierto nosotros tenemos que dejar que ver qué hacen los jóvenes que dejarlos que hagan la suya en la palabra tienen que hacer la suya no habló mal bueno ¿había alguna hipocresía? ¿no? no, yo digo algo y perdón porque después de nombrarlo a Silvio Frotlisi ¿será algo de eso que hoy Francisco que es vergoglio esté pudiendo ver cuando dice portense mal? pero yo creo que ese goy tiene otras intenciones cuando Luis cuando Luis habla de seguir a los chicos creo que no lo dice como cura no, no, no nadie dice eso no, no nadie dice eso no esto que vos decías de cómo socialmente ¿no? que se le está dejando a la juventud ¿no? este lugar de justamente ante todo los fracasos el miedo el miedo como patrón como disciplinamiento ¿sí? miedo a todos los fracasos tenés ahí a uno ¿no? porque llama la atención la resonancia ¿no? en este otro lado también dice que nos hacemos todos los opas ¿no? nadie quiere contestar no, yo te puedo contestar una cosa respecto a eso yo creo que efectivamente frente al neoliberalismo actual a la posmodernidad que dice todo es posible a esta flexibilidad máxima que transforma la cultura y la especie humana en recursos humanos ¿verdad? o sea frente a esta destrucción de cultura de dimensiones de vida es cierto que la religión aparece para mucha gente como lugares de resistencia a la deconstrucción total posmoderna eso en Francia por ejemplo aunque es muy difícil para comprender para la izquierda o sea bueno hay que comprender la razón de izquierda es muy difícil comprender para la izquierda que los jóvenes árabes humillados generación después de generación y torturados sus padres y sus abuelos el hecho de ponerse el velo el hecho de acercarse al islam es un acto de resistencia contra el neoliberalismo y un acto antipostmoderno yo creo que efectivamente el vergonia esto vergonia yo creo que vergonia un poco representa esto pero porque todas las religiones hoy aparecen de manera exagerada o justamente de manera múltiple conflictual pero también las sectas aparecen como lugares que resisten a esta extrema flexibilización que destruye toda territorialización de la vida pero bueno yo ahí en Francia por supuesto trabajo mucho con los jóvenes musulmanes de Francia en un diálogo que es muy difícil desde la izquierda porque la izquierda francesa es muy racionalista y muy anticlerical y son creyentes a la laicidad son fanáticos creyentes de la laicidad pero es cierto que si hay algo de ese lado en la búsqueda de espiritualidad que yo interpreto como una tentativa más o menos interesante depende de los lugares por resistir a este todo es posible califón y biblia de la posmodernidad ¿no? ¿Una sola cosa sobre esto? a mi me parece que tomando lo que vos decís si ciertamente el tema de lo trascendente la religiosidad aparece como un refugio frente a lo que a la amenaza y a la deconstrucción que supone el neoliberalismo y demás me parece que la aparición de Bergoglio en la iglesia en realidad lo que habla es de una iglesia que estaba perdiendo absolutamente para el campeonato con todas las sectas y con todas las otras experiencias religiosas y es un intento de reposicionar a la iglesia mundial en la disputa por esta disputa intercultural que existe aquí en el mundial me parece que ese es el lugar que ocupa a los gobiernos bueno pasamos a un tema laico ahora yo me quedé con el tema de los panteones me quedé con el tema de los panteones a mi me parece bien que los compañeros tengan un panteón es como cuestionar que en Europa no tenga un panteón los caídos en la segunda guerra es una forma de visualizar el fenómeno y me parece que va en contra del temor es al revés es para salir del temor por ejemplo bueno yo tengo mi compañero desaparecido y hay una placa en la esquina donde desapareció en el bar en un bar en Ramírez de Escalada con su nombre se hizo un acto y fueron todos sus compañeros de la secundaria que querían participar se legalizó la amistad las vivencias de Agarón cuando era cuando era joven en la militancia había compañeros de militancia y pasó a ser parte de la historia legalmente hablando digamos que se recuperan en sus lugares porque nosotros somos los tercer mundo pero nos merecemos Graciela 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 te quiero Graciela te quiero Graciela te quiero decir Graciela Graciela yo creo hay una cosa con respecto yo estoy muy contento efectivamente con que Raúl haya podido reaparecer de esa manera en la historia pero Raúl fue asesinado por la dictadura los panteones que nosotros contestamos son los panteones de los que habiendo sobrevivido pretenden gozar del respeto de los mártires ¿entendés? o sea ese es el problema ¿entendés? o sea no yo pienso que y yo también estoy contento que finalmente Raúl haya vuelto de la sombra y que se haya rearticulado algo y que los compañeros que lo conocían de antes y que con el miedo se habían olvidado que lo conocían me parece fundamental nosotros estamos hablando de los compañeros que como nosotros tuvieron la suerte total suerte de sobrevivir porque dependía a veces de un milímetro que el tipo tira al lado y que estando vivos reclamamos el respeto que se le debe a los compañeros mártires muertos eso es lo que nosotros estamos contestando en ningún momento contestamos el hecho del respeto el recuerdo la existencia como mella como traza histórica de los compañeros en ningún momento lo que estamos contestando es esta abusiva apropiación de honores que no merecemos los que sobrevivimos hace poco una chica que no estaba de acuerdo conmigo me escribió en un mail que ella respetaba mucho a los luchadores de la época que ella realmente los admiraba pero que lamentablemente los que habían sobrevivido eran toda una manera de quebrados bueno tampoco hay que ir hasta ahí ¿no? ¿había ahí el que está en la mano? Sí sobre esto solo antes me parece que en esta discusión también hay una disputa ¿no? y que depende cada uno juega ahí de determinada manera una cosa es legalizar lo que fue la validez de una experiencia que disputó la transformación de la sociedad y otra cosa es fijar el horror son dos cuestiones distintas una digamos aporta el proceso de reconstitución de la salud de la sociedad y consecuentemente favorece digamos el seguir profundizando una experiencia de discusión de los cambios que necesitamos otro en realidad lo que hace es tener una función claramente conservadora y reaccionaria pero me parece que esa disputa está permanentemente puesta cuando discutimos esta función ¿no? 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 Yo también vivo afuera hace varias décadas ya y ahora volviendo aquí veo estas cosas que pasan con respecto a la violencia el caso de esta señora Píparo hace una semana otra mujer embarazada recibió un tiro en el vientre en una verdulería y todo lo que pasa sí casi cotidianamente a este nivel ¿no? y me pregunto ¿qué lugar tiene yo diría la pérdida de la moral en alguna manera ¿no? es un caso no son casos aislados son cosas que pasan prácticamente todos los días que en nuestra época no pasaban había una violencia terrible pero este tipo de cosas no sucedían ¿no? con respecto a lo que vos decís yo quería aprovechar para decir algo ¿no? una de las consecuencias obscenas de ponerse en el lugar del prócer en los obedientes una de las consecuencias es que lamentablemente en este país en muchas comisarías se sigue torturando pero la tortura al pibe chorro no es una tortura digna es una tortura heroica entonces no pasa nada a mí me parece que cada vez que nosotros nos ponemos en el lugar del prócer estamos faltándole el respeto al pibe chorro que se le tortura todos los días hay una violencia que es una violencia poco reivindicable ayer hablaba con un compañero que quiero mucho y hablamos de la diferencia de estar psiquiatrizado o de estar preso político y bueno hay este sufrimiento del psiquiatrizado hay el sufrimiento del que está en la calle está el sufrimiento del que torturan porque es pibe chorro y entonces el problema de mantener esta especie de idolatría de hubo héroes aquí claro le quita legitimidad a toda lucha contra el horror que hoy existe que es enorme y que es un error grosero como esta época es una época de una grosería total y bueno es un error un error así hay que tener mucho cuidado ¿se entiende? porque si a mi me torturaron me torturaron en coordinación federal acá nomás no muy lejos pero el problema no es que a mi me torturaron el problema es que la tortura sigue y que el problema es que el pibe que están torturando ahora seguramente en alguna comisaría por ahí él no va a poder dentro de unos años venir acá a hablar y ser respetado ¿se entiende? más o menos esperemos que pueda pero por el momento cualquiera hoy en día puede venir y denunciar si fue torturado o no sin miedo de que se venga a montar sí pero lo siguen torturando igual sí pero lo siguen torturando igual sí pero se puede protestar sí pero ese es ese es el chiste postmoderno el chiste postmoderno es que puede denunciar todo lo que quiera y se sigue torturando el chiste postmoderno es ese o sea es uno de los temas que yo traté en un libro que salí acá en la Udeva donde hay toda una parte sobre la tortura en la diferencia entre la tortura en la época de los años 70 y hoy en los años 70 los militares aceptaban todo salvo que torturaban hoy en día ellos aceptan inclusive que torturan y a nadie le importa un pito mundialmente Guantánamo la tortura oficializada hace 30 años 40 años ningún yanqui aceptaba que en ninguna base se torturaba ha pasado algo se entiende efectivamente pueden hoy los pibes chorros decir en algún diario me han torturado y el problema es que no pasa nada ha pasado algo con los cuerpos tengo que marcar dos disidencias muy grandes a eso primeramente que los compañeros que realmente han vuelto a la militancia inmediatamente después han tirado las barajas varias veces lo que hemos prometido y no hemos reclamado nunca ese sonore como decís somos muchos nosotros nos quedamos fuera del circuito que es una acción libre nunca hemos reprochado esto así que esto yo no acuerdo que le ha pasado acá en Argentina un reciclado muy concreto a la militancia la segunda cuestión es que en esta misma sala que hace unas pocas semanas hemos asistido a un congreso internacional de torturas que convocó gran parte de los ministerios públicos del estado actual y por primera vez en mi vida en ningún estado se hace cargo probablemente con dificultades con tareas inconclusas insuficientes de las propias torturas que hoy en día ocurren en sus propias agencias policiales un tema realmente inédito para mí seguramente es insuficiente no tengo ninguna duda y tampoco es cierto que la denuncia no pague en algunos casos no en todos por cierto porque la tortura sigue creciendo en esta parte del mundo pero si es cierto que la denuncia y los mecanismos de denuncia que se han intercambiado acá entre funcionarios militantes de derechos humanos generan cada vez más redes de protección a ese primer chorro que además hoy en día tiene hoy en día voces tan importantes como la revista vicera muy importante que llega a amplios sectores populares entonces yo creo que están pasando cosas desde la política buena desde la política buena no de la política chiquita importantes y suficientes por cierto pero importantes creo que indica esta cosa a mi me parece que tomando el tema en si la frase que dice no está mal no saber qué hacer creo que hay una una cosa que viene previa que me parece que entra en el debate lo que estamos buscando acá que es no saber qué hacer supone que algo hay que hacer pero no se sabe qué es lo que hay que hacer y al mismo tiempo supone que alguien puede dirigirnos y esto es lo que en todo caso se planteó con claridad que eso no hay nadie iluminado que nos pueda decir pero me parece que sí está previo el hecho de estar en una situación y saber que algo hay que hacer pero no saber qué hacer y en ese marco yo agradezco otra vez estar a Ariel Penici la segunda posibilidad de preguntarte vos Miguel diría en esta situación de la Argentina porque me parece que se está colando en el debate acá respecto a hay que hacer algo en esta Argentina o en realidad esta Argentina es el saldo acumulado de esfuerzos militantes de historias entre ellos la historia del PRT los tomates y demás y hemos llegado al punto máximo y esto es acumulado o en realidad todavía está vigente la pregunta de algo hay que hacer acá se hizo un manifiesto respecto a que digamos a mi modo de ver nada hay que hacer salvo lo que transcurra como está yo ese manifiesto no lo comparto y mi pregunta hacia algo sería la exposición te voy a decir lo que yo pienso con respecto a eso por empezar la posición que nosotros tenemos Luis y yo absolutamente de acuerdo es que el PRT fue una opción más en un momento donde lo fundamental fue que mucha gente buscó qué hacer no no reivindicamos en absoluto una centralidad o no o sea lo ponemos totalmente como se decía humildemente changuito insoportable lo ponemos dentro de una nebulosa verdad el PRT o sea no en ningún momento estamos acá diciendo ahora con respecto a eso la respuesta es una respuesta un poco bien bien concreta estamos en un mundo en el cual el espacio para hacer se reduce para los pueblos y para los grupos que quieren actuar porque cada vez más aparece los individuos serializados solos frente a la televisión totalmente impotentes y llenos de miedo y enfrente macro organismos macro estructuras que van dejando cada vez menos espacio para esa posibilidad de hacer en Chipre en Grecia en España esa es la experiencia individuos indignados yo en Francia cuando me hablan de la indignación yo la verdad que me parece que es un sentimiento como para carta de lectores a la nación estoy indignado bueno está bien que bien estoy indignado bueno y cada vez esos sentimientos no es gratuito que sea la indignación es un sentimiento moral individual yo me indigno ah que bien Pepe te indignas y enfrente máquinas máquinas superestructuras donde la gente que participa son elementos de la superestructura y que nadie decide nada en lo que dice el endavoz los jefes del mundo dicen no somos jefes de nada nosotros nosotros somos instrumentos y no sabemos cómo desviar la cosa entonces el problema de qué hacer es las posibilidades de hacer entonces cada vez hay más individuos aplastados y macro organismos este espacio que queda en el medio es un espacio que si solamente defendemos lo que queda el combate está perdido hay que poder inventar nuevas formas de acción esa forma de acción se encuentra con un momento histórico muy particular el fin de la modernidad el fin del humanismo el fin de una etapa donde la voluntad podía decidir y hay que inventar otras formas de alianza alianza con la naturaleza alianzas con bueno o sea hay que inventar otros mecanismos de acción otros colectivos ese es el desafío cuáles son los nuevos colectivos que puedan tener capacidad de acción no es que los viejos colectivos los viejos sujetos para decirlo así con una palabra medio tonta que los viejos sujetos se hayan equivocado es que hay un ciclo histórico que se agota ¿no? estoy hablando de la modernidad ¿no? de la vida no, es de la vida de la vida hay un ciclo histórico que se agota y lo que fue sujeto lo que se envió para actuar hoy es una pregunta ¿cómo se actúa hoy? ¿entendés? es una verdadera pregunta ¿cómo se actúa hoy? ¿cuáles son los mecanismos de acción? ¿cómo hay que aliarse? ¿cómo hay que organizarse? es cierto que todas las búsquedas de redes la búsqueda ¿ves? o sea son búsquedas absolutamente necesarias múltiples y conflictuales pero tu pregunta es a me parecer la pregunta central ¿qué margen de acción efectivamente queda y ¿quién puede actuar? yo personalmente creo que guardar las viejas estructuras es la peor de las posibilidades hay que inventar nuevas formas de actuar que bueno como decíamos antes algunos creen encontrar las espiritualidades otros ¿no? en redes otros pero hay que encontrar esa nueva alianza para decirlo en una frase medio consigna si durante mucho tiempo el dispositivo era el hombre hace la historia el neoliberalismo dice el hombre no tiene nada que ver con la historia tiene que aguantársela nuestra pregunta es ¿qué puede hacer el hombre en la historia? ¿verdad? o sea el hombre exilado de la historia que miraba la naturaleza en frente y el mundo en frente terminó el neoliberalismo dice fue un error que era el actuar nosotros tenemos que decir el hombre no hace la historia pero ojo nuestra pregunta es ¿qué puede hacer el hombre en la historia? en ese sentido el exilio que terminó el exilio cartesiano del hombre en frente de la naturaleza y del mundo ¿se me permite? amigo sí decía el hecho de que en muchos lugares estamos acá hablemos y podemos debatir traer ideas y no tener miedo es un cambio eso se multiplica se cuestiona la gente ya no es pasiva y piensa y habla y cuestiona quiere decir que es un cambio que se está dando y no es que sea el temor como cuando yo iba hace 20 años al partido socialista que este señor daba clases también allá y había que ver que pasaban las salidas si esperaban o no esperaban y es distinto ahora hablamos en todas las partes y se pueden manifestar las ideas es un progreso lo que pasa es que ese progreso por supuesto que la gente que hoy habla de dictadura en general son gente que cuando había realmente una dictadura no se llamaban ni a pensar que esto era una dictadura no sea cosa que alguien lea el pensamiento ¿verdad? entonces efectivamente es un progreso que esto evidentemente no sea una dictadura al punto que haya diarios televisiones revistas que se le pasan diciendo que es una dictadura gracias a Clarín nosotros tenemos la prueba concreta que esto no es una dictadura porque si esto fue una dictadura y Clarín efectivamente no de hecho cuando fue una dictadura Clarín salvo el día que el Air 22 en una acción muy cómica y muy interesante secuestró ¿te acordás recién? secuestró a la directora de Clarín y sacaron un número especial Air 22 de Clarín bueno fue el único día que una acción divertida por eso nunca me arrepentí disculpame de haberme ido durante un tiempo con el Air 22 después volví pero 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 bueno es cierto que esto no solamente no es una dictadura sino que le están garantizando las libertades democráticas a los cretinos que dicen que es una dictadura pero aparte están garantizando las libertades democráticas por primera vez en la historia de la humanidad a los torturadores a los verdugos a los genocidas es fantástico es cierto es cierto pero los problemas que se presentan necesitan un protagonismo múltiple y conflictual hasta lograr inventar cosas nuevas yo por ahí quería para preguntar y pensar tomando esto de que hoy en día es verdad se pueden decir muchas cosas y es para reivindicar pero un poco esto del posmodernismo del exceso de que uno puede decir a mí de torturaron el otro puede decir yo soy fanático de tal cosa yo soy fanático de tal otra o sea está todo dicho están todas las posibilidades de decir dichas y sin embargo nada pasa o sea hay una normalización y un aplacamiento ante la posibilidad de decirlo todo y de verlo todo digamos entonces por ahí la pregunta es cómo se resiste a esta nueva sociedad de control digamos que ya no es la que no te voy a dejar decir sino decir lo que quieras que igual no pasa nada la respuesta es muy concreta los cuerpos los cuerpos se puede decir todo mientras que vos no metas el cuerpo se puede decir todo por internet es cierto que como se dice el diario de Ana Frank era mal periodismo porque falta el punto de vista del SS ¿no? de los capos o sea hoy en día no hoy en día hay un buen periodismo porque hoy en día está el torturado y el torturador y cada uno tiene su verdad ¿cuál es tu verdad? dice el postmoderno esta es mi verdad nosotros yo por suerte por suerte por suerte tengo una actividad científica de esas así donde bueno hay cosas concretas manzanas que se caen cuando el YouTube mira ¿no? esa tipo de cosas esta postmodernidad es un agnosticismo un oscurantismo total pero ¿qué es lo que puede romper esto? lo único que puede romper eso es dejarse de opinar y actuar hay que actuar en Francia el grupo al cual yo pertenezco es un grupo que por ejemplo está ligado con todos los márgenes ¿no? o sea digamos que David Cooper sigue viviendo con nosotros ¿no? y entonces por eso por ejemplo trabajamos mucho con los gitanos a nosotros por supuesto como decía bueno nos importa un pito que los gitanos roben o no roban mientras que no me robe a mí ¿no? pero lo que no podemos aceptar es que haya pogrom organizado por la policía y con los vecinos atrás contra los gitanos es lo que está pasando hoy en Francia bueno ¿qué hicimos nosotros? nosotros tenemos un laboratorio social en una afuera de París y fuimos a resistir a esto metimos a los gitanos en nuestra en nuestra en nuestra sede y o sea hay una pelea que no puede ser solamente lo que se dice el click compromiso ¿se entiende? click compromiso ¿no? o sea tenemos 10 millones de click compromiso y a los gitanos lo siguen haciendo bosta ¿verdad? acá la respuesta es esa la virtualización el magnífico mundo de la comunicación es el camino de la impotencia hay solamente acción local concreta con cuerpos que cuestionan cuerpos bueno pero los gitanos igual nos robaron un montón de cosas eran gitanos yo creo que estamos ya en el horario final si alguien quiere agregar algo algún agradecimiento el mismo que nos gusta mucho escucharte no dijiste más nada hay mucho para decir ya poco tiempo así que les agradecemos muchísimo al cuarteto de Grego Fernández por dejar nuestros cuerpos puestos ahí en un lugar interesante y bueno la próxima vez entonces un concierto de saxo de Medina de Sayang los dejamos con ganas a propósito y bueno muchas gracias no en youtube en youtube yo lo que debería visitar a Siberia a todos los arquitectos que hacen iluminación no puedo ver la cara así no puedo invitar es cierto es cierto bueno espero que podamos que es el comandante no el mando a Siberia sabía que ayer pero sabía dónde mandaron bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos